El Banco Centroamericano de Integración Económica y la República de Nicaragua implementan un plan de consultas y consentimiento libre, previo e informado con la participación de 23 territorios indígenas, afrodescendientes y étnicos en la costa caribe nicaragüense, vinculado al proyecto Bioclima, Acción Climática Integrada para Reducir la Deforestación y Fortalecer la Resiliencia en las Reservas de la Biosfera Osahuas y Río San Juan. La consulta previa, libre e informada es el instrumento más importante para garantizar el respeto y la protección de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. El BESI reconoce este derecho a través de su política ambiental y social, distinguiendo los principios generales de transparencia, consulta y participación ciudadana. El plan de consultas se realiza en coordinación con los gobiernos regionales, territoriales y comunales de la zona de influencia del proyecto y se espera la participación de más de 6.476 personas que habitan en 338 comunidades en la región autónoma de la costa caribe sur, región autónoma de la costa caribe norte y la zona del régimen especial alto, huanqui y bocay. Esta iniciativa tiene como objetivo el fomentar un diálogo, consulta y consentimiento intercultural previo e informado, al buscar que se garantice la participación de los grupos indígenas y partes interesadas en la toma de decisiones a fin de proteger su integridad étnica y cultural. En general, el bioclima permitirá a Nicaragua aumentar su capacidad de absorción de carbono en un 14% en relación con el escenario de referencia para el 2030. Mediante el fomento de la producción agroecológica de cultivos permanentes bajo la sombra de los árboles más resistentes a los impactos del cambio climático, reduciendo el pastoreo extensivo e introduciendo sistemas silvopastoriles y de agroforestería de cacao, estableciendo bosques plantados en tierras forestales ociosas o degradadas, priorizando el uso de la regeneración natural de especies arbóreas nativas, restaurando y conservando los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, aprovechando las sinergias de adaptación y mitigación, con especial énfasis en el manejo de cuencas y reducción de riesgo, como la conservación de la diversidad biológica y las áreas protegidas.